Escucharán, mi reto se escucharán, ahora les canto a mi hermano Por la radio baile va al público queretano Al público queretano desde el pueblo de Amaclán Hoy me siento muy feliz, pues saben que no le peco Pues saben que no le peco, hoy me siento muy feliz Hoy me siento muy feliz, pues saben que no le peco Pues saben que no le peco, hoy me siento muy feliz Aunque está nublado y gris, hoy saben que el son huasteco Hoy saben que el son huasteco unifica el país ¡Alegre! 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 se empaño y hasta lágrimas se empaño a todos los quiero mucho un saludo